Mi amor, ya te has listado tu mochila para que... Ay, mi amor, sí, porque estaba viendo yo aquí que hoy juega un equipo de quejaberte donde ha venido contra estos perdedores de aquí del país. Y eso que... Amor, ¿y qué me echaste la cama aquí adentro? No, mi amor, pero llevas el suéter para que te lo pongas cuando hay, mi amor, esto. Llevas la comida y llevas el otro cuarto de zapatos para que no venga sucio. Ah, mi amor. Está bien, entonces, Karen, yo me voy a ir yendo porque ya sabes que es imposible. Bueno, no, 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 que te vaya bien, mochita, cuidado. Tienes mucho cuidado aquí, amor. Sí, papi, no se preocupes. Asusta. Sí, sí, no te preocupes, yo me voy a quedar pagando, regando y... Va, cualquier cosa me llamo. Sí, sí, sí. Va, mamá. Vamos. Tan chulo mi esposa ya me va a trabajar. Yo me voy a poner a lavar. ¡Karen! Hola, Anita, ¿cómo estás? Ay, muy bien, contenta, alegre y feliz de la vida. Qué bueno. Ese vestido no te lo había visto. Ay, es que me lo trajo mi mamá. Ah, está bien bonito. Sí, de verdad que sí. Mira, fíjate que yo tengo cita con la que hace uñas. Qué bueno, te vas a ir a relajar. Sí, vamos. Ah, voy a te tocar el retoque, mira, a ver. Qué barbaridad, eso ya hace un mes tenía que haber hecho el retoque. No, hombre, es que mi marido no me da dinero para eso. ¿Cómo va? Mira que el vestido que ando a él, sé que le encanta, pero no, me lo mando. Y la muñeca, ella me lo toro y ahorita con mi mamá no me ha dicho nada. Sí, yo me lo tiré a poner las mías porque, mira, yo a mí ya no ando y me dejé descansar un poco, pero ya es hora también que te volver me la vas a poner. Vamos, hombre. Y de un solo nos depilamos las cejas, mira, están poniendo una mascarilla para relajarte la cara que no te vas a hacer. Te hacen una limpieza profunda y ahorita están en oferta. Sí, pero es que me ha dado pena. Y el mundo, mira que no, no tengo ni saldales para salir sobre esta llena. Y yo llenaba, voy también. Porque me explotaron los zapatos y él no. No, ese es el ordenero y está ahí aguardado, pero lo quiero para comprar esos zapatos donde están rotos. ¿Quién es la mujer? Yo. ¿Quién se merece todo? Los dos. ¡No! Sí. ¡Vos, hija! Porque él es el que trabaja. Es el que trabaja, pero ¿quién es el que está pendiente en la casa? Vos. ¿Quién es la que pasa haciendo por ahí y para acá el oficio? Vos. ¿Quién es la que ordena? Vos. ¿Quién es la que cocina? Vos. Él trabaja, pero trabaja para vos. O sea, te da para tu gusto. Mira, nos ponemos las pestañas también, esas que están saliendo pelo a pelo. Porque ya están en pelo a pelo. Yo me las puedo quitar. Y yo, están baratas. Vámonos. Mira, llamale. Llamale y decíle que vos tenés y la obligación de ahorrar ese dinero. A ver si me va a contestar porque el hombre anda atrasado. Yo sé que él tiene lugar. Llamale y decíle que vos necesitás ese dinero. Y si no, me contestan. Te va a contestar. Así es que tienen que portar las uñas. Y más esas entretecas que son carísimas, por cierto. Ya viste que ni conterca, mira. Ahí están. Sí, sí. ¿Qué pasa, ma? Hola, ma. Amor, ¿qué pasó? Estoy ocupado. No le contestaba. Ah, pero es que solo va a ser un ratito que te voy a quitar tu tiempo. Mira, te quería decir que yo voy a ir con Anita a la sala de belleza y me toca el retoque de las uñas y el pelo, las cejas. Yo voy a agarrar de ese dinero que tenés ahí aguardado, amor. Lo necesito. ¿Qué es el dinero? El dinero que tú tenés ahí agarrado. No, no. Ese dinero para mi perfume y para mis cosas. No, no, no. Pero, ¿y yo qué? Yo también necesito las uñas, necesito el pelo, necesito las cejas. ¿Y yo qué? Ah, no, no, no. ¿Sabes qué? Yo voy a agarrar de ese dinero y aunque te enojes. No, no, no. Mira. Tienes que decir que sí. Más te vale que me digas que sí. Agarrando. Vale. A la última vez, viste. Ya ves, nada te cuesta. Consentidme por primera vez, amor. Si yo te consiento hago todas las noches. No. No, no me quise decir por eso. Bueno, ya ves, no te costaba nada. Voy a ir, este, a, a... No, no me voy a cambiar, a ver si voy a ir. Sí, está bien. Vamos a sacar el dinero. Eh, vámonos. Con eso te alcanza para las uñas, para el pelo, para las pestañas y así te puede hacer un laminado de cejas también. Pero mira, ¿cuánto crees que me va a salir en todo eso? Con lo que hay, además, con todo y todo eso te alcanza. Así, tal vez te vas a sobrar unos cinco dólares. No, pero es que no me lo puedo gastar todo. Pero, ¿y por qué no te lo puedes gastar todo? A ver, Ana, él se lo ha pasado tú hace dos meses trabajando y ahorrando para comerse sus cosas. Mira, él necesita sus zapatos, sus camisas. Y el que sabe que tiene mujer, sabe que tiene que invertir en la mujer. ¿Vos crees que en la calle él no ha volteado a otras mujeres bien vestidas, bien maquilladas, bien arregladas? Pero, ¿y quién está aquí con él? Soy yo. Pero, el volteado a otras mujeres, si volteado a otras mujeres, tiene que arreglarla de la casa. Pero, no pasa nada. Vos no sabes si en el trabajo tiene otra. Vos no sabes si en el trabajo tiene una donde es que arregla. ¿Cómo que es la misma? La misma ropa trae. No te lo haces. ¿Otra mujer, hija? No, pero... ¿Cómo es posible que vos has dejado que él te venga manipulando así, de que no te dé para las uñas? No, no te dé para el vacío. No te dé para el vacío. Yo soy una mujer comprensiva que entiende que necesita su ropa, sus zapatos, necesita su celular nuevo. ¿Y con qué pagan? Con poner cachos. Con eso pagan. ¿Y después dónde está el sacrificio que uno hace como mujer? Mira, mejor hagamos cuenta de qué es lo que vamos a ir a hacer para hacer la cita ya de un solo. No, y la cita ya está hecha. Yo le dije que te han metido un cupón a la par mía, porque yo ya tengo cita hecha. Solo llegamos y nos atienden. Ah, bueno, entonces, ¿no crees que fuera hora que nos fuéramos yendo? Te lo mereces. Sí, pero ¿por qué no nos vamos ya? Vamos, entonces. De todas maneras, ya está la cita. Ahorita solo llegamos y nos atienden. Amor. ¿Ya vimos? Ay, no, ya vindo, ya ve. Hola. Como sinvergüenza. ¿Cómo puede tener a la mujer si es que no arreglarse? Usted sabe que tienes que invertir en su mujer para que la bella todo el tiempo. Amor, eso sí, ¿verdad? Así es. Bueno, vámonos que no vengo a ser o tarde. Vámonos, amor. No, llévatelo porque cualquier cosa yo te llamo. Amor, qué feliz. Vámonos, que se lo tarde, fíjate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la mía quizás a veces. Vamos, no. Vamos, vamos, no, no. Ya está la cita pa la pedana. Ay, que tal una pastilla y jarabe, que tome, vámonos. Ana, no lo puedo dejar así. Este, mi amor, ¿sabes qué? Ya no me voy a hacer las uñas. Este, vamos al médico. Ay, vamos. Este, andate mejor para sus uñas. Yo me voy a quedar aquí con un mirada. Ay, le está bien mal, me necesito. Andate. Ay, amor, está bien mal. Ay, no. Amor, levántate. Después no me vas a decir que no te lo dije. Vamos a ir al loco de trabajo y vamos al médico, mi amor. Ay, deja ese bolsón, no te preocupes. Yo lo voy a dejar. Amor, pero puedes hacer una pechuguita a la plancha. Sí, mi amor, yo te la hago lo que tú quieras. Una pechuguita a la plancha, ¿quieres? Sí. ¿Qué más, mi amor? Mi amor, este... ¿Sabes qué me pasó? Yo creo que eso del COVID que anda dando el nuevo... No, mi amor, no, 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 no. No lo dejamos hacer eso. ¿Te gustó la pechuguita que te hizo? Sí, mi amor, me reanimó. Ah, qué bueno. O sea, por dentro me siento bien, pero por fuera me siento... Pero ya vas a estar mejor papi, ya vas a estar mejor. Sí, amor. Gracias, amor. Sí. Deberías ir a traer unos limones donde la niña Juana y hacer una limonada, amor. Ah, sí, te cae bien. Me ayuda a bajar lo del lijillo, de la garganta. Sí, te cae bien. Ajá. Gracias, amor. Sí. Entretanto voy a dormir un dato, ¿verdad? Pero qué mal, amor. Ya no voy a suportar su uña. Eso es lo importante, amor. Lo importante es que voy a estar... No, mira, después puedo ir, amor. Ahorita lo importante es que voy a estar... Sos un ángel, mi amor. Voy por los limones, mi amor. No tenés alas, mi amor, pero sos... Ya voy a venir, ya voy a venir, amor. Un ángel caído, pero así de cabeza, así inmensa. Como me cree mi... Mi historia inventada, pero... Que me va a agarrar mi dinero para mis cosas. Uy, no. Y luego después como le salgo a la otra diciéndole... No tengo dinero, si la otra sí tengo que tener siempre dinero. ¡Hasta la próxima compatible puntual! ¡Hasta la próxima poster!! ¡Gracias!